Y el gobierno de Mauricio Macri en Argentina ha resuelto que ya no entregará más computadoras portátiles a los alumnos de los colegios públicos como se venía haciendo desde 2010. El gobierno argentino mediante decreto disolvió esta semana el programa Conectar Igualdad implementado por el gobierno de Cristina Fernández y muy similar al de las canaimitas aquí en Venezuela. La administración macrista considera que ya el problema no es el acceso a las herramientas tecnológicas sino la alfabetización digital, lo que se traduce en lenguaje neoliberal en que ya no es necesario que el niño tenga una computadora en casa cuando pudiera aprender más y mejor en el colegio con acaso un par de horas al día. Un formato que fue muy avanzado ya hace 10 años pero ahora no. Además esto implica otra cosa más delicada y cuestionable y es que los más pobres, los que cobran el mínimo para vivir al día, no podrán siquiera soñar con una computadora en casa ya que entre comer y una computadora siempre se decantarán por comer quedando para siempre relegados acaso a un par de horas de alfabetización digital en un mundo interconectado las 24 horas.